¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Vaxnet y hoy venimos con la review completa de esta bocina que ni siquiera cabe por acá, ahorita nos vamos a ir de aquel lado para mostrarles por qué es de la marca Sony y es el modelo XP700, una bocinota para armar fiestas, para pasarla en grande, así que sin nada más que decir, comenzamos con este video. ¡Suscríbete al canal! Sí fue un poquito complicado sacar esta bocina de la caja, pero bueno, es una sola vez que lo vas a hacer, la sacas y listo a disfrutar, así que bueno, ya estás viendo aquí el proceso de unboxing para después encontrarnos, sí, con la bocina, pero a ver, primero también mencionarte que esta bocina es recargable, no tienes que tenerla conectada ahí todo el tiempo, sin embargo viene por acá el adaptador para que lo conectas y puedas obtener batería, que puedas recargarla. Ya estaremos platicando ahorita en breve la autonomía y todo este apartado, vienen por acá también manuales de usuario, viene la póliza de garantía y toda la información respecto a este dispositivo. Realmente es todo lo que nos vamos a encontrar dentro del paquete de la Sony XP700. Vámonos ahora con el apartado de las specs, toda la ficha técnica de esta Sony XP700, un monstruo de bocina y precisamente empezamos por el tema de las dimensiones, en donde nos encontramos 313 x 693 x 367 milímetros. El peso de este producto, de la pura bocina, es de 16.9 kilogramos, como les comentaba estamos hablando de un producto bastante pesadito, que promete ser muy transportable, ya estaremos platicando de esto, pero bueno, de entrada ahí está el peso. Respecto al tema del audio, lo que va a potenciar, lo que nos va a ayudar a poner ahí la música en las fiestas, tenemos una configuración de 3 twitters frontales de 6 centímetros, contamos con uno en la parte posterior de 5 centímetros y contamos con dos woofers de 17 centímetros. Esa sería la configuración en el tema de la bocina. Contamos con compatibilidad Bluetooth, como ya te mencionaba, y tenemos compatibilidad con códex SBC, AAC y también LDAC. Respecto a la interfaz, contamos con mini conector estéreo para entrada, USB tipo A, entrada de micrófono y también contamos con entrada para guitarra. La autonomía que nos promete esta bocina es de hasta 25 horas y tenemos también certificación IPX4 para poder estar seguros de que si estamos ahí en la fiesta y comienza a llover, no le va a pasar absolutamente nada. También contamos con una configuración de luces LED para que puedas ambientar ahí la fiesta, donde estés, la reunión, que ya estaremos viendo cómo trabaja más adelante porque podremos personalizarla desde un botón en la bocina, pero también contamos con aplicación móvil para poder hacer más ajustes. En el tema de la carga, también promete aquí que si conectas 10 minutos la bocina con el cargador, con el adaptador que viene, el original, te va a dar 3 horas de autonomía, lo cual me parece bastante interesante. Y bueno, ya que estamos hablando de una batería que te promete hasta 25 horas de autonomía, también vamos a poder aprovechar esta bocina como power bank si te estás quedando sin batería ahí en medio de la fiesta. Solamente lo conectas por el cable de tu smartphone y listo. Ya con esto le estarías dando batería a tu dispositivo. Si no quieres dejar tu smartphone ahí con la bocina en medio de la fiesta por temas de seguridad o lo que quieras, puedes conectar una USB también y vas a poder reproducir todas las canciones que tengas descargadas. Ahora, vámonos a ver ya a la bocina, el diseño, los botones, la configuración, todo, todo, todo lo que podremos observar y con lo que vamos a estar interactuando de esta XP700. Si la vemos por la parte frontal, tenemos ahí en medio el logotipo de Sony, tenemos también, ahí podremos observar toda la configuración, todo este sistema que te comentaba de audio. Y contamos también con un sistema, digamos, doble para poder agarrar la bocina y llevarla a cualquier lado. Si la quieres agarrar con una sola mano, si eres muy, muy fuerte, listo, la agarras, vámonos. O tienes este doble sistema por si quieres agarrarla con las dos manos o si alguien más se va a ayudar, pues ahí agarran de un lado y del otro y vámonos. Ya podemos llevárnosla a cualquier lado. En la parte superior de la bocina nos encontramos botón de encendido y apagado, botón de Bluetooth, botón de play y pausa, volumen menos, volumen más. Tenemos un botón para activar el modo base que obviamente te ayuda a reforzar los bajos. Y bueno, listo, ahí también puedes colocar algún dispositivo, alguna tableta o algo que quieras colocar ahí para temas de practicidad. Por último, en la parte trasera de esta XP700 nos vamos a encontrar diferentes botones, así como diferentes puertos. El primer botón es el de Party Connect y ese te va a permitir sincronizar diferentes bocinas de Sony, ya sean de este modelo o de modelos compatibles, que acá abajo tienes toda la información. Y listo, de esta forma puedes ampliar el volumen, ya sea que quieras utilizar 2, 3, 4 o 100 bocinas conectadas simultáneamente. Luego tenemos un botón de batería que si presionamos te va a indicar el porcentaje exacto que tiene tu bocina. Eso me gustó porque te da el porcentaje exacto. No es que te diga tienes 5 rayitas, ¿no? O tienes 3 rayitas. No, o sea, te dice en concreto tienes 63% de batería. Está genial. Y por último tenemos el botón de luces. Acá vas a poder encender y apagar las luces de la bocina. Por último, en el tema de los puertos. Contamos con 2 puertos USB tipo A que te comentaba para que puedas conectar tu smartphone y cargarlo. O si quieres conectar una USB para reproducción de música. Tienes también el puerto de carga, como te comentaba, tienes acá el cable, llegas, lo conectas. En 10 minutos de carga tienes hasta 3 horas de reproducción. Así que también una carga súper, súper rápida. Tienes el jack de 3.5 milímetros para audio in. Es decir, si quieres conectar también tu smartphone por auxiliar vas a poder hacerlo. Tienes 2 puertos, uno para micrófono, tienes también un puerto para guitarra, tienes los controles de volumen para estos 2 dispositivos y tienes un botón para activar el modo guitarra. Otro apartado súper importante es que contamos con la aplicación de Sony Music Center. Una vez que enciendes el Bluetooth de la bocina y ya tienes acá instalada la aplicación, se sincroniza súper rápido. Y por acá vas a poder encontrarte un montón de detalles. También en concreto el porcentaje de batería. Tienes acá los servicios de música que usualmente utilizas. Por ejemplo Spotify, yo lo tengo por acá. Pero si tuvieras Tidal, si tuvieras otros servicios, también te los agrega por acá. Te muestra también la opción de USB, de audio in para el auxiliar. Si quieres poner música de tu biblioteca. Si quieres agregar un grupo de altavoces, lo del modo Party Connect. Todo esto lo puedes configurar desde tu smartphone con la aplicación Sony Music Center. Lo cual me pareció bastante interesante. Existe otra aplicación también súper interesante llamada Fiestable. Y esta aplicación está muy muy padre. Ya que puedes ir armando una playlist con todos los invitados que estén ahí en el lugar. Eso está súper interesante. Porque a lo mejor a mí me gusta poner música de un solo género. Y pues la gente no quiere estar escuchando eso. Entonces ya con eso podemos decir. A ver, yo voy a agregar aquí mis canciones. Las que me gustan. A ver, tú agrega otras. Tú otras. Y ya de esta forma, de manera aleatoria, ya vamos escuchando música un poquito más diversificada. Ya no solamente hay un solo género. Así que creo que está bastante interesante. Sobre todo para darle un mejor ambiente a las fiestas. Otro tema súper interesante es el de las luces. Aquí mismo adentro de la aplicación de Sony Music Center. Vas a poder jugar con las luces. Tú vas moviendo por acá. Y puedes agregar este efecto como flash. También puedes seleccionar un color por default. Y listo. Ya estarás viendo acá en las tomas, en los paneos. Todo lo que puedes hacer, ¿no? Pero básicamente es eso. Tú puedes irte acá en esta paleta de colores. Y listo. Ir modificando por acá. Y ya por acá tú puedes elegir que si quieres rojo. Que si quieres un púrpura, morado, azul. Y todos esos cambios se van viendo en la bocina directamente ahí en las luces. ¿Pero qué es una bocina sin el audio? Ya te hablé de todo. Solamente faltan las pruebas de audio. Vamos a hacer una prueba por acá. Aunque te anticipo que la experiencia no es la misma. Yo aquí escuchando la bocina directamente. Mis vecinos escuchando la bocina por acá. A lo que tú vas a poder percibir o escuchar a través del micrófono. Así que solamente te lo dejo por acá como comentario. Realmente es que la bocina en cuanto a calidad. Nivel de volumen. Todo, todo, todo. Es una experiencia brutal aquí en este cuarto en el estudio. Retumba muy, muy fuerte. Por eso te digo. Los vecinos. Vámonos con la prueba. Chau. Chau. Gracias por ver el video. Bueno, pues ahí está. ¿Qué tal lo escucharon? Suena bien acá a través de un micrófono. Yo sé que no les puedo transmitir la experiencia real, pero definitivamente es una bocina que te va a hacer un parote para las fiestas, para las reuniones. Incluso si eres una persona que le encanta escuchar música fuerte, levanto la mano, me declaro culpable. Me gusta muchísimo disfrutar de un buen audio en las canciones que me gustan. Así que esta opción súper recomendada. Así que bueno cracks, con esto terminamos la review completa de la Sony XP700. Muy buen producto, totalmente recomendado. Vas a tener los enlaces aquí en la parte de abajo por si te animas a pedir la tuya. Cuéntame en los comentarios si ya tienes alguna bocina, si ya tienes esta bocina en concreto o si estás pensando en adquirirla. Déjame todas tus dudas, quejas y comentarios por acá en la parte de abajo y tienes mis redes sociales en pantalla por si quieres mandarme algún mensaje directo. De mi parte ha sido todo. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!